Estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de Cuenca se preparan para la realización de seis cortometrajes. Es por ello que este viernes, a partir de las 3 de la tarde, se llevará a cabo el evento denominado Corto Mercado en el Museo Universitario, ubicado en la avenida 12 de abril. Es una actividad muy importante para nosotros como carrera de cine, porque los estudiantes de último año van a presentar sus cortometrajes, sus proyectos de titulación, sus cortometrajes que van a ser rodados en los próximos meses y la intención es buscar apoyos, ayudas, alianzas, coproducciones, porque un cortometraje, un trabajo audiovisual, una película o un cortometraje necesita varios apoyos, tipos de recursos, por ejemplo, económicos, artísticos y técnicos. Entonces, el Corto Mercado, el mercado va a permitir que los estudiantes muestren cada uno de los proyectos y que la gente, los profesionales del cine, del campo cinematográfico, puedan conocer y colaborar en estos proyectos. La ficción, el documental y experimental son las áreas que abordarán estos trabajos cinematográficos. Hay una ficción que retrata sobre la medicina ancestral en Saraguro, de hecho es un estudiante de Saraguro que plantea esta propuesta. Es muy interesante, hay tres ficciones de mujeres, coordinadas por mujeres, que van a ser dirigidas por mujeres, que tienen asuntos que atañen a la vida de la mujer, por ejemplo, sobre la cuestión del embarazo, sobre la pérdida de un niño y sobre la pérdida de una amiga también. Y luego tenemos un documental sobre cuestiones de acoso y tenemos un video, un cortometraje experimental también con temas filosóficos. Para hacer realidad estos proyectos con la mejor calidad, es importante gestionar el apoyo. El objetivo más ambicioso es que los estudiantes puedan vender sus proyectos, que haya inversionistas, coproductores, gente que pueda auspiciar, mecenas, patrocinadores y que aporten con distintos apoyos o recursos, que pueden ser económicos, técnicos y humanos también. Un cortometraje de 10 minutos, 20 minutos, cuesta aproximadamente entre 7.000 y 10.000 dólares. Al ser un cortometraje estudiantil, la carrera de cine colabora, aporta con los equipos, aporta con estudiantes que están en prácticas y esos costos se bajan, ¿no? Entonces, un estudiante, un cortometraje estudiantil promedio necesita entre 300 y 1.000 dólares para pagar, que muchas de las veces va en cuestiones de transporte, alimentación, viáticos. No te pierdas de este gran evento y formar parte del Cine Cuencana. Para Diario El Mercurio, reportó Jorge Isaac Peña.